Regresamos con más noticias porque tras reunirse con el G4, el presidente Otto Pérez Molina asegura que estudia compensar a los familiares de las víctimas de Totóricapán. Este y otros puntos fueron discutidos con miras en tablar un diálogo con los 48 cantones inconformes. El presidente de la república sostuvo varias reuniones durante este día con varios sectores de la sociedad, pero el G4 hizo planteamientos concretos, entre ellos el diálogo, así también la realización de las investigaciones con objetividad y el resarcimiento a las familias que perdieron un miembro a causa de las manifestaciones ocurridas el pasado jueves. Una vida no tiene precio, no hay nada que pueda recuperar la vida, no hay dinero que valga para recuperar una vida, pero sí en el sentido de que se podrá ayudar, que es la recomendación, la petición que hicieron los líderes de los cantones y que creo yo también la hemos oído de otros sectores, así que nosotros estamos en la mejor disposición para hacerlo. Que las cosas se aborden sin prejuicios, sin esquemas y que efectivamente cada quien asuma los errores porque se han cometido desde diversos ángulos y lo fundamental es no dejar que nuestra Guatemala vaya resbalando hacia un abismo cuya profundidad todavía ni siquiera nos imaginamos. No solo ahora, sino en reiteradas ocasiones que quien está llamado realmente a resolver esta situación es la fuerza civil del Estado, eso sí se ha expresado de manera reiterada, pero que además exista un protocolo que es el que debe regular y regir en situaciones como estas para evitar desenlaces fatales. En la que la aparente razón fue que estaban llegando a un acuerdo y que no se había solicitado por ninguna de las partes la presencia como acompañante del procurador y por lo tanto por eso no se nos dejó participar. Sin embargo hoy, luego de nuestra solicitud, hay una apertura para que estemos presentes en cada una de las diligencias. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez.